Voy a cantarle la historia de José Isabel Castillo Nacido allá en Zacatecas, en el rancho San Isilio Muy cerquitas de Durango, la guarda no hay adiviso José y el nombre de artista, así le dice la gente Porque le gusta cantar al estilo de Vicente Le salen bien las canciones, el talento si lo tiene En todos esos lugares donde se canta Carioque José Chiel se ha presentado, mucha gente lo conoce Le pide la del vaquero, el rey y la rey del monte La historia de su niñez, en su rancho fue muy triste Porque perdió a su papá, cuando él era un inocente A los cinco años de edad, quedó muerto a no de padre Su madre al saber las cosas Ya no la pensó dos veces Agarro a todos sus hijos Buscó nuevos horizontes Y en tu duro angoza interno Del peligro iba a esconderse No quería que se enteraran Los que mataron su padre Porque si los encontraban Más daño podían causarle Y ellos a su corta edad Como poder defenderse Sufrieron humillaciones Antes y mucha pobreza La valiente de su madre Nunca perdió la esperanza Que adelante nos sacó Sin rencores Ni venganza